Lo primero que tienes que saber son las propiedades de las potencias. Hay una serie de propiedades que tienen para operar con ellas. Podemos decir que la primera es que si yo tengo dos números multiplicando elevado a una potencia, esto es igual a el primero elevado a esa potencia por el segundo elevado a esa potencia. También me sirve con fracciones. Si tengo una división elevada a una potencia, esto es el numerador elevado a la potencia dividido el denominador elevado a la potencia. Estas se pueden usar tanto de aquí hacia aquí como de aquí hacia aquí. Te sirven para agrupar o para separar. Luego, cuando tienes el producto de la misma base elevado a exponentes distintos, se suman los exponentes. Y cuando los tienes dividiendo, se restan los exponentes. Cuando hay una potencia de una potencia, se multiplican los exponentes. ¿Y hay alguna propiedad más? Bueno, antes de empezar a trabajar con las propiedades, tienes que saber la relación que hay entre las potencias y los signos. Si tienes un número positivo elevado a otro, siempre te va a dar positivo. ¿Vale? ¿Pero qué pasa si hay un número negativo? Pues depende de cómo sea n. Si n es par, es positivo. Y si n es impar, es negativo. Por ejemplo, 2 elevado a menos 3, perdón, menos 2 elevado a 3 es menos 2 por menos 2 por menos 2. ¿Qué pasa? Que siempre que es un número impar, menos con menos es más y siempre te queda 1 colgando un menos. Por eso esto es negativo. Pero, menos 2 elevado a 2 es positivo. Sería 2 elevado a 2, esto es 4 y esto es menos 8. Bueno, pues después de este repaso de las propiedades, vamos a hacer algunos ejercicios. Por ejemplo, vamos a empezar flojito y vamos a ir subiendo. Por ejemplo, 18 elevado a 4 partido 2, 9 elevado a 4. ¿Cuánto es? 2 elevado a 4, que es 16. Si no sabes estas propiedades, tendrías que coger la calculadora y operar. Lo cual es muy trabajoso. ¿Qué número es ese? ¿Qué número es ese? 10. ¿Cómo? 10 tercios. 10 tercios es esto, ¿eh? 10 elevado a 3. Ah. Se te va. 10 elevado a 3 es 1000. Vamos a ver la dificultad de estos ejercicios. Son muy fáciles. Menos 12 elevado a 4, dividido, menos 2 elevado a 4. Muy bien. No sé cuánto es 6 elevado a 4. Así de pronto. Seguimos con más propiedades. Estas son las propiedades de agrupación. Ahora tenemos más propiedades. ¿Cómo son? ¿Cuánto es 6? ¿En todo el valor? ¿En todo el valor? ¿Aquí? No. Aquí, aunque esto no lo quiera ver, hay un 1. Bueno, no diga 2 tan rápido. Diga menos 2 elevado a 4. Y luego, aplicando la propiedad de que el índice, perdón, el exponente es par, queda 2 elevado a 4. ¿Vale? Y... ¿Cuánto es 6? ¿Cómo? Bien. ¿Y esto? ¿Y esto? ¿Y esto? Sería... Sería... Menos... 3... ¿Cómo? No sé. Menos 3. 3 elevado a menos 3. O, si quiere escribirlo así mejor, yo prefiero hacerlo así. Sería 1 partido 3 elevado a 3. Esto es lo mismo que esto. Es una propiedad que Dios mediante aprenderá bien pronto. Otra propiedad. Otra propiedad. Otra propiedad. 2 elevado a 3 elevado a 4. ¿Cuánto es? 2 elevado a 2. Menos 2 elevado a 2. Perdón. Sí, menos 2 elevado a 2 elevado a 3. Que aquí, como el exponente es par, puede escribir esto. Combinaciones con repetición. ¿Cuánto sería esto? 3 octavos. ¿Cuánto es eso? 3 elevado a 3. ¿Cuánto es eso? 3 elevado a 4. No. Bueno, sí, al final sí, pero dígame las partes. 4 menos 2, 2. 3 elevado a 2. Elevado a 2 es 3 elevado a 4. Más combinaciones con repetición. Menos 6 elevado a 6 elevado a 6 elevado a 3. 3 elevado a 3. Por 6 elevado a 2. 6 elevado a 2. Dividido. 6. Todo ello elevado a 2. Primero, tendría que quitar esto. ¿Vale? Porque el exponente es impar. Por 6 elevado a 2. Dividido 6. Elevado a 2. Luego. 6 elevado a 3. Por 6 elevado a 2. Es. 6 elevado a. A 5. 6 elevado a 5. Dividido a 6. ¿Cuánto es? Sería. 6 elevado a. 10. No. Está dividiendo. Y ahora, como esto está al cuadrado, sería más 6 elevado a 8. Y un par de últimos ejemplos. ¿Qué serían? 2 elevado a 3. Por 5 elevado a 3. Todo dividido. 10 elevado a 2. 2 elevado a 3. Por 5 elevado a 3. Es. 10 elevado a 3. Dividido. 10 elevado a 2. Bien. Bien. Y por último. 6 elevado a 5. Dividido. Menos 2 elevado a 2. 3 elevado a 2. Bien. Lo primero que tiene que hacer cuando vea signos es operar. Menos 2 elevado a 2. Como esto es pares. 2 elevado a 2 por 3 elevado a 2. Ahora, 2 elevado a 2 por 3 elevado a 2 es. Y 6 elevado a 5 dividido por 6 elevado a 2 es. Muy bien. Como repaso, no está mal. Bien. 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 Gracias.